¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, en esta ocasión vamos a estar jugando PC Creator 2 Y bueno, vamos a darle a ver qué tal Este juego es un simulador de crear computadoras o PCs PC Master Race o PC Gamer o lo que quieras Hello, I need to upgrade my computer, please upgrade my computer to meet the following requirement Ok, dice que necesita una videocard model Should be GeForce GT730 Ok, ¿Está bueno? Fine, I accept your order Ok, dice que aceptamos la order Y thank you, ¿Cuánto va a costar? Ah, le podemos cobrar una lana, bueno, vamos a cobrar lo más caro 62 pavos Si quiso, si capió Entonces hay que comprar la GT730 La GeForce GT730 ¿Cómo la compro? ¿Qué? Especificaciones, no sé cómo comprarla Ups, ah, ya la tengo, ya la tengo en la maleta Eh, here's the final order Velociraptor Digo, videocard, ajá Send PC, complete all Ah, no la puedo enviar hasta que no la complete Ok, vamos a poner la PC por acá Vamos a agregarle la La CPU La videocards ¿Dónde está la videocards? Acá está la videocards Vamos a ponerle la que tenemos Insertar Ah, perro, ahora sí, listo Da video Todo bien, ya quedó, ahora sí Ahora sí ya la podemos enviar Aquí está, send PC Ahí está Listo, perro Uah, fierro y me pagó 62 pavos Y capió Ey, upgrade, computer Ok Necesito subir de nivel mi compu Necesito 16 GB de RAM Ok, le vamos a cobrar 78 pavos Bien, somos bien careros la neta Está bueno Quiere 16 GB de RAM la nena Entonces vamos a ponerle 16 GB de RAM Videocard, power supply Aquí mira, RAM Vamos a ponerle una RAM de 8 GB Vamos a ponerle 2 Ah, perro Espérate, espérate ¿Cuánta RAM tiene ya? Ah, ok Son de 4 GB Está bien Pensé que eran de 8 GB Pero no, son de 4 GB Vamos a enviarle su PC Send PC Colectar Ahí está, otro mensajito Esta dice que necesita Pasta térmica At least 80% Ok Necesita pasta térmica su compu Vamos a cobrarle 116 A todos les voy a cobrar Lo más caro que se pueda Yo soy carero La neta Yo soy carero Bueno, vamos a ponerle Su pasta térmica Aquí tenemos la PC ¿Qué pasa? CPU Quítalo, quítalo Remove Ay, no, no, no No lo removas No lo removas Insertar, insertar CPU Vamos a ponerle Ah, es que no tengo Pasta térmica Parece ser Parece ser Changes, Simón Parece ser que no tengo Pasta térmica Entonces hay que entrar A comprar pasta térmica Categoría CPU Y luego Pasta térmica ¿Dónde estará la pasta térmica? Aquí están los CPUs perrones Pero no sé ¿Dónde está la pasta térmica? Power Supply Drive Video RAM Thermal A ver, vamos a ponerle aquí Thermal A ver si lo encontramos Oh No hay No hay termalpaste ¿Qué pasa? Entonces ¿Cómo compro la termalpaste? A ver Upgrade CPU Ah, ok Dice que quiere que suba de nivel su CPU También Ya, ya, ya vi Ya vi Está bueno, está bueno Vamos a ponerle un Un CPU bien potente Vamos a ponerle Este Vamos a ponerle este Intol Vamos a comprar este Intol El chiste es ponerla bien Bien potente Su compu Si le cobramos caro Pero la neta Le vamos a dejar una buena Un buen Intol Vamos a ponerle el nuevo Intol Mira Le pusimos el 3900 Ah, todavía no tengo el 4930 O sea Un Intol bien potente Vamos a ponerle un Intol Bien pasado de lanza Hay que esperar un poco A que esté listo el Intol Órale perro A que horas me llega Es que los de paquetería Andan bien lentos Ahí está Ya lo tengo Ahí está Ponle el Intol Insertar Y luego ponle Thermal Thermal gris Aquí la tengo Spray Dice Decía que al 80% A mi me gusta la técnica De la tacha A mi la neta Me gusta la técnica De la tacha Y el círculo Entonces a ponerle La técnica de la tacha Y el círculo Creo que valió Puro chorizo Ay mero Al 80% La quería Entonces ahí está bien Ah ¿Qué pasa? Ah No tiene No tiene Disipador ¿Qué pues? Ahí mero Ahí dio video Vamos a enviárselo Ahora sí Vamos a enviárselo Al perro Send PC Ahí está Thanks you Sí Me pagó No manches Me pagó 50 Bien poquita lana Ah no Él me había pagado 100 No Él me había pagado 100 Winter Conferencia A ver Vamos a watchar La Winter Conferencia A ver Mira los nuevos lanzamientos De Intol Ah Uh Freezer 12 Uh Bien barato Bien barato Freezer 7 Pro 65 watts Socket AM4 Eh 27 pavos Que preciazos Freezer 7X AM3 Plus Bravo Bravo Unas RAMs Bueno Todo bien Todo bien Estos son los nuevos componentes Que salieron a la venta Está bien Está bien Buena conferencia Buena conferencia Me venté Eh Ya Más al rato Habrá más conferencias No tengo chats No tengo chats ¿Qué pasa? ¿Por qué no tengo chats? ¿Tengo que acabarme la conferencia o qué? Ah no Sponsors have prepared some interactive minigames for you At this step you need set the connection from CPU to the final point Ok From here to here Ah perro ¿Qué hubo? Los sponsors prepararon Prepararon minigames Aquí vamos al 100 Vámonos Recio Desde aquí Hasta acá Vámonos ¿Desde dónde? Desde Ay Ah ya vi Ya vi ¿Desde dónde? Desde aquí Ah Épale You won Sí ¿Y me gané unos ítems o qué? A ver Otro minigam Gire You need Require Amount Cores Relative To Starting Number In the Midless Drag Correct Off the Center A ver 7 Ah ya Ya capié Ya capié Ok Ah ya estaba fácil ese Otro minigame Organice digital files on the disk Moving them around play Ok Ok para que queden Para que queden al Ah ya 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 capié Ya capié Ya capié Para que queden chido Para que queden acá Perrones Ahí está You won Sí Otro minigame Ok Ah no ya Ya acabamos la conferencia Ahora sí Ándale Ya tengo mensajito De nuevo Nuevo trabajito Create PC Using the Provided Items Ok Ensamblar una PC Con los ítems Que ya me proveyeron Fine I will You The PC Ok Thank you A ver Se supone que me dieron Unos Unos componentes Primero el QuePu Ahí está El Case Luego le vamos a poner La Motherboard Ahí está La que me dieron Luego le vamos a poner La Fuente de Poder Ahí está Videocard A ver que le vamos a poner Una GT 1030 Calaqueadón Calaqueadón Apenas para que nos corra Un jueguito ahí Dos, tres Vamos a ponerle una RAM Que nos dieron Una RAM Medio calaqueada Ya no tenemos más RAM Ah sí Sí nos dieron dos RAM Un HDD Nos dieron un HD Blue Perrón Perrón SSD no hay Por el momento Cooler Un cooler Acá medio Pues está bueno La neta está bueno Thermal paste Ah sin pasta térmica Así a la brava Este se la va a rifar Así sin pasta térmica Ah bueno Es que a lo mejor El El Case ya traía Pasta térmica Digo perdón El Case no El Eh ¿Qué pasa? A lo mejor ya traía El ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja? Building Ya no tengo nada A lo mejor ya traía La La pasta Eh pero Algo me falta Porque no me deja enviarla Thermal Mira pues si yo le quiero poner Thermal gris Pero no tengo Bueno vamos a comprarla Compramos Thermal gris A ver Espérame Déjame compro Thermal gris ¿Qué dice? Nada Todavía no Todavía no Espérate Voy a la tiendona A comprar Pasta térmica De la máscala De la máscala Quiadona Voy a comprar yo No me deja comprar Y entonces ¿Cómo le pongo? Si no me dio Oiga no me dio Pasta térmica No sea tranza A ver Mensaje Select PC Aquí está Ok Ah ya ya Sin pasta térmica Bueno amigos Saben que yo por acá Voy a dejar este gameplay Espero que lo hayan disfrutado Si les gustó Pueden dejar un like Si no les gustó Dislike Nos vemos en la siguiente Amigos Cuídense Chido Bueno la vimos Ánimo Bye Chido 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 Chido